pero si chavales sobre 85 bienvenidos un día más a herzof iron 4 debajo nuestra campaña de francia y bueno resumiendo el día anterior el señor del bigote ya no está tenemos otro señor con bigote pero con un aspecto mucho más viejo y más retro por qué bueno una guerra civil en alemania nada más empezar la campaña y nos han comido y todos sus competencias se los han comido aunque ya está este señor august bomba que el ser del militar y de un mes a ver qué pasa con él a militarizarse tan rápidamente no creo porque no tiene los buenos refos no parece que no pero estás en paz te ayudamos nosotros con francia y pues a lo nuestro a intentar quitarnos los penalizadores más rápido posible tenemos un par más aclaración ya aclaración 1 petróleo o va esto dos hermanitas el viaje al desaparecer esto está la mierda también están en la mierda para cerrar aquí el señor el propio al declarar a la comuna de españa al declarar a la españa nacionalista pero bueno pero qué estáis haciendo compromisos orientales es haciendo pero bueno 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 por la república la cada día pero bueno pero qué iba a ganar fácil la república ya está sale pues esto no es bueno para nosotros no se van a ganar esta gente los del pome madre mía se ha liado espérate lo la de los anarquistas no los faranquistas los carlistas que mal su reacción anarquista en la guerra civil española sí pero no es el el cnei son comunistas no es una resolución no no es una insurrección anarquistas qué duro pues f por españita que por la república fue por los nacionales no está el tito adolfo ayudar a éstos a viste el propio nuestro nuestro inútil preferido sí que le va a ayudar pero sí que le va a ayudar pero bueno a ver cómo termina todo nosotros era nuestro a no hacer nada literalmente ahora mismo y ya está tenemos 120 no es esperarme venir aquí y hacer esto ha sido alocenticos alemán un 5% de la investigación está un bastante 115-46 bastante el no si pon no hay que hacer lo del caucho no 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 en bolsa parece un helado de esos de barra de vainilla fresa y chocolate a la niña fresa y chocolate para solicitar ayuda esto va a provocar que tengamos problemas la república tiene muy jodido normal lo tiene difícil ahora lo tienen muy jodido porque los rusos ya no les apoyan a ellos y apoyan a ésta lo tienen jodidísimo y yo paso de meterme en fuego ahora mismo paso vamos a recortar la pequeña andente los soldados hay que recortar ahora nuestra producción estamos ya gradeando nos está simplificando en política estéreo vamos claramente o sea 25 fábricas y costo todo va vamos espalita vamos pero cómo se puede estar liando tanto en un momento pero ya el primero ya fue un jaleo y con lo de alemania va en españa en españa nacionalista declaró la cruz la coja no va a declarar la violación lista no estos son los falangistas los carnes estos han hecho falangistas vale y ahora aparecen los carlistas vámonos fiesta 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 su reacción carlista madre mía a ver quién sabe vivo de aquí carlistas lo tienen difícil esto también no se me quedan en la comuna pero bueno te parece que no sé ahora el saurier salónier que no se no sé no te voy a decir no te voy a decir combatemos una mierda voy a investigar a la panita y la tomada es esto ya con lo de españa me había olvidado de méxico realmente los calistas de borgoña tú según la azúcar le parten era embolsado no me deja otra frase el caisson de alemán lazo fire nunca hace como juez sin focos históricos se montan unas fiestas impresionantes a estos madre mía vamos a hacer a los fanjistas los partidos pero 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 como corten aquí toda esta zona a todo por por fin vale como una pequeña entente lo que vamos a hacer ahora es quitarnos aquí es vamos el foco de este trabajo completo reclutarlo menos 20 bueno 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 que pasa pero lo va a que entra pequeña entente vale eso estaba claro el clave territorio el labio juntos defenderemos la democracia es tan pequeño salida hasta el momento respiras a derecho de paso la vale el antónico la perénica gracias por la corrumana aquí siguen de fiesta todos quería entrar ahí de alguna forma y conseguir un poco de experiencia la mejor activista que bueno 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 pues ya lo 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 espérate que la república que pierda lo normal es que pierda les que penalizan nadie quiere a la estrella estaría más a cuatro días de terminar el petróleo sintético vamos todos en burro y a caballo y 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 por la cuestión de jatai me meto en un posible conflicto con turquía por esta provincia de mierda de nada vale, ya estamos aquí vamos a fortalecer el gobierno vamos a fortalecer el gobierno 2 ya da un 5% más de velocidad de investigación y nos quedamos en un 27 y acabo que fabrica cibles libres no puede ser 54 es un 5% más de velocidad de la zona es un 5% más de velocidad de la zona vamos a añadir aquí 11 tíos de divisiones de divisiones de divisiones de divisiones abiertas y 2 4 pero bueno la ward pública se está rehaciendo está atacando más atrinchado aquí ahora mismo en tres frentes super jodidos los carlistas super jodidos vamos a me lo voy a gastar en centímetros por ciento en realidad baja pero que tengamos un pequeño boost y podamos intentar alcanzar a nuestros realmente este seño y la mirada penetra el caixa vale a la puerta todo eso de lo invitamos a este hombre vamos a liarla lo que voy a hacer va a ser meter a todos en mi facción y cuando esté en la guerra no voy a ayudarles pero los voy a usar de la posición lo voy a usar para que hagan de tope y les causen bajas a nuestros amigos ya está son unas putas tradiciones pero es como franco cuando al bueno no para hacer esto y directora ha tomado cuatro estados de españa carlista que le ando aquí si el día tenga nada al final esto pero si tienen apoyo tan solo bueno a ver la unión soviética que es imbécil alemania anula el exilio de guillermo segundo el imperio alemán ha anulado el exilio de guillermo segundo y ha solicitado a los países bajos el regreso del antiguo kaiser pues a las numerosas solicitudes de extradición del gobierno neerlandés para rendirle cuentas como el inicio de la gran guerra parece que el beligerante kaiser volverá para tomar las riendas del imperio alemán un acto de guerra la gente vamos a vamos yo podría no has cruzado fácil al sí a la isla máscaba la isla máscaba que volvamos atrás al punto acordado que pasaría acá acá es que quiero verme yo creo que les puedo si acabamos rotando la partida conforme la estábamos jugando yo creo que les puedo fácil no ocurre no ocurre no ocurre ya las centros no 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 lo subíamos cargados no no lo subíamos metido en un berenjean a nosotros solos 600 detalles vale me interesa sí ahora no bastante están las 12 el de flat para nuestra sexta tenemos uno ya tenemos uno ya, entonces refiner tenemos 100 el que no consume el que no consume el petróleo para para Yugoslavia Yugoslavia es una facción vamos a invitar a Rumanía venga a todo el mundo todo el mundo con Francia venga vamos somos todo colegis y luego ah no sé quién eres no, no tengo recuerdos es un frío de la política viajar hasta que para pa y para tisar nos vale productora y la roja que no hay de espionaje que tiene este hombre hay ser no se van aquí son 38 vamos a tener que empezar muertes muertes y es al principio dale dale ahora es el que más por lo que vas a sacar de aquí carlos carlos hacer Tres punkades navales. Vale. Dejaste. Vamos con Lumanía. La fracción crece. Lumanía. Luego no sé si podremos unir Polonia. Porque Polonia tiene su historia. Y Partisano vale. Pero sí que la vamos a unir también. y luego vamos a liar a todos eso como siempre siempre los idiotas luego los abandona y los traiciona vamos a intentar hacer eso pero tenemos dos ya ganamos 200 de combustible los dados van en burro pero parte internacional los vacos de la pequeña ante el rumanía ya está para que más veamos la polonia el chapas pero lo va aquí a ver o por dios ¿Pero por qué? ¿Qué es Checoslovaquia? Ah, ya sabes que encima está ya abajo No molesta a nadie Los aliados ya No le puedes atacar Si no entra No entra a Rumanía Y luego en la Avia No le puedes atacar No es momento Checoslovaquia O sea, no las lias Tu adjetivo Es que hablan de Joder Te he rotado de idiotas Ahora mueves todas tus tropas ahí Que no les puedes atacar No les puedes atacar Porque es imbécil Entonces estos mueven sus tropas ahí Y yo necesito que te defiendas De este señor Y de este señor No que os vengáis aquí a pegar Bueno, está atacando Me da mala gana A ver, si vais a ganar Sí Si se meten todos Y ganáis Bien No No lo liéis Vale Vale Vale, para Ya esto que es ¿De qué ha servido esto? ¿Para qué? Si no ha servido de nada No estáis contando Esto no ha servido de nada Ahora mismo Es que no ha servido de nada Por Dios Bueno, luego vamos a liar también a Polonia Y así que tengan aquí un fendeto grande Si lo habéis conquistado Fuera títere Sí, tenemos aquí un control bastante interesante Dejándolo así 707 división Ya más geo Ya está mal Ya está mal Toma Ahora solo Más 30 yo Parquemos nuestras diferencias por ahora la colonia entra en la pequeña entende y vamos quitad aquí entende a un griezo de ya no se tiene que preocupar de Polonia y Polonia no se tiene que preocupar de estos estamos todos en la misma facción y vamos alineado a Bulgaria y vamos a traer a este el juego de objetivos de guerra extra vamos a invitar bueno pues lo dejamos por aquí la república española la comuna de España esto sigue aguantando yo no se aquí ya no se esto como va a terminar parece que van a ganar los rojitos pero ya veremos dale un buen like por todo el jaleo en españita comentad si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis y nos vemos chao chao